Uy, usted fue quien me dejó escapar, yo no le dejé, usted fue quien no me supo cuidar, que yo no me fui, usted me dejó marchar, yo no le engañé, usted fue quien no me supo amar, quien no me supo amar. Uy, 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 que yo no me fui, usted me dejó marchar, andas hablando de mí con la gente, haciéndote la inocente, que yo no me fui, usted me dejó marchar, sin tu cargo lo tuyo, de ti no me dejó engañar, Usted me dejó marchar Por embullo, por orgullo No sé qué hacer, por orgullo Fuiste tú la mujer Usted me dejó marchar Que un día yo amé y me dejó de querer Usted me dejó marchar Porque yo no me fui Usted me dejó marchar